Es por ello que la Dirección General de la que soy responsable ha estimulado y sostenido la adopción de un sistema de autoregulación para facilitar a sus usuarios la gestión de sus preferencias sobre el seguimiento y recepción de publicidad online. Es lo que se conoce en inglés como la OBA Round Table, es decir, publicidad comportamental en línea. El planteamiento consiste en un icono que se acontará a cada anuncio junto a un enlace a la página Your Online Choices. Esta página aporta información sobre la diversidad basada en el compartimiento y incorpora una herramienta para gestionar las preferencias de los consumidores, incluyendo la opción de darse de baja de forma sencilla. El mes próximo tenemos una nueva reunión decisiva con los participantes de la OBA Round Table en la que vamos a evaluar el progreso realizado y el grado en que este ejercicio de autoregulación está en consonancia con el marco de la Unión Europea. Si bien estoy seguro que hay muchos puntos que podrían mejorarse, en general estoy contento con la forma en que la industria y la publicidad han logrado en poco tiempo la puesta en marcha del nuevo y eficaz sistema de autoregulación. Lo voy, en conclusión, a insistir en los tres mensajes principales de la introducción. Autoregulación muy útil si es eficaz, privacidad muy importante, convergencia muy complicada. Tampoco quiero profundizar en interpretaciones legislativas, pero permíteme concluir con un único mensaje. La industria de la publicidad ha puesto en marcha en poco tiempo un sistema eficaz de autoregulación. Su labor es muy recomendable. Aquí en España su trabajo es ejemplar, sus principios, procedimientos y herramientas contribuirán de manera significativa a informar y dar mayor control a los otros usuarios de Internet en la gestión de nuestra privacidad. Y aún más, esos principios contribuyen de la misma forma a la seguridad infantil, a la seguridad contra el terrorismo y el periódico. Debemos, entonces, desarrollar una coalición que incluya todos los sectores en el cuello de la autoregulación eficaz y responsable. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.